Acá tenemos una hoja XML que está en un servidor de Internet. El servidor utiliza un campo para el código propio de una aplicación. Tiene un campo para la información a cargar y el número de item, que puede ser cualquiera. Vamos a poner 109. Vamos a poner la información que queremos cargar. Esta es la hoja XML. Acá vemos la línea nueva. Vamos a hacer otra más. 112. Cuarta línea. Al momento tenemos cuatro líneas de información. Podemos cargar más, pero para el ejemplo que quiero hacer es suficiente. Lo que hace el código es leer, utilizando diferentes campos. Uno de los campos es justamente el código identificatorio de la aplicación en el sitio web. En donde está la hoja XML. Y la leo. Puse diferentes tags, diferentes etiquetas para saber en qué punto de la ejecución del código estoy. En este punto estoy intentando descargar la información. Acá cuando termine de procesar la información me muestra cuántas líneas de información se leyeron. Y después me muestra efectivamente la información. Acá vemos que la información sale por las etiquetas. Data de información nueva. Aparece acá. Nueva info para cargar. La tercera línea. Nueva info para cargar. La última línea. Dice cuarta línea. Cuarta línea. Vamos a crear una más. 120. Línea final 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 final. Volvemos a leer. Aquí vemos las diferentes etiquetas de la ejecución. Y al final vemos la última línea que cargamos y el total de líneas que se leyeron. Lo que podemos hacer ahora es una modificación en el código. Para que esta misma información no se muestre únicamente solo en el log del emulador. Sino que también pueda verse en la pantalla del celular. Ya tengo un código. DisplayData. Tengo un campo. Quiero decir. Para mostrar la información. Es la modificación que faltaría hacer. Para poder mostrar la información. Vamos a crear el código. El método. Y voy a pasar como parámetros lo que quiero mostrar únicamente. Estoy interesado en mostrar la fecha. Y el mensaje en sí. No me interesa demasiado mostrar el código propio de la aplicación. Así que vamos a pasar únicamente a esos parámetros. Así que vamos a pasar únicamente a esos parámetros. Vamos a dejar un espacio. 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 Esto es lo que quiero mostrar efectivamente. Junto con la información. Vamos a dejar un espacio. 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 Y vamos a dejar el seguimiento. Lo que voy a invocar estamos viendo. Vamos a искro. Vamos a dejar un espacio por cuatro metros. Vamos a invocar el segmento del código en. este punto esos son los datos que me interesa pasar la información en sí, la línea de información y la fecha y hora este parámetro y este así que hasta el momento la información de la hoja XML únicamente se mostraba en el log el código de identificación propio de la aplicación, la fecha y la hora y la información con la modificación que hice recién lo que hago es también mostrar la información relevante, la que a mí me interesa ver en el monitor de la aplicación en este campo que ya tenía preparado una posterior modificación que podría hacer en este código es tener la posibilidad de cargar esta hoja XML a través del celular pero por ahora lo que voy a hacer es directamente leer la hoja XML y mostrar la información en el centro también tiene tags en el caso de que ocurran excepciones errores y acá tenemos ya cargándose la aplicación acá vemos nueva información nueva nueva línea línea final 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 la última línea que cargamos vamos a probar una más para confirmar que funciona sin problemas vamos a limpiar el display y efectivamente el cambio fue exitoso